0.032% de comisión para el manejo de esos recursos que van directos a pagar la energía eléctrica y el agua. Entonces, esté tranquila de que no le estamos dando a ganar a ningún banco privado. El total de perro eran más de un millón de pesos que se estaban pagando. Sí, pero es que esto es desde 2009 más o menos, ¿verdad? No sé por qué hasta ahora vino a salir eso. Arzú habló de otros reparos por hallazgos detectados en la fiscalización del presupuesto 2015 de la comuna, entre ellos la circulación de buses del Transmetro sin placas. Eso sí me creó convulsiones, nerviosismo, pero es porque no se pudo pagar desde otras administraciones el IVA del ingreso de esos buses. Es decir, aquellos buses rojos que nosotros convertimos en verdes y que los mejoramos y que circulan algunos todavía en el Transmetro. Los fideicomisos de la comuna metropolitana han sido cuestionados por la opacidad en la que se manejan y el poco acceso a la información que se brinda de ellos. Informando a esta hora del día, delegados del ferrocarril de Guatemala han indicado que están dispuestos a obtener nuevamente el control de los activos que le corresponden. Según los directivos de FEGUA, han instalado una mesa técnica que les va a permitir la recuperación de estos activos, iniciando por Puerto Barrios y Zavale, el cual se encuentra bajo la administración de Ferrovías y la compañía Bananera Covígua. Ya fue instalada la mesa técnica para recuperar las acciones que le corresponden a FEGUA, la cual estará integrada por diversas autoridades del Estado, como la Contraloría General de Cuentas, la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría de Presidencia y el Congreso de la República. El primer paso de esta mesa será volver a tener el control de las acciones que corresponden al contrato 120 de Puerto Barrios, las cuales han sido dirigidas específicamente por Ferrovías y Comabigua. La razón de perder el control de estas acciones por parte de FEGUA ha sido debido a la cancelación de un sufructo que venció en febrero de 2015. En este año, el Estado dejó de recibir más de 5 millones de quetzales lo que corresponde a las acciones de este puerto. Por lo tanto, el viernes establecerá una asamblea entre FEGUA y Ferrovías para realizar un consenso y que FEGUA vuelva a tener el control de estas acciones. Asimismo, FEGUA también realizó varias denuncias en contra de este contrato, sobre todo para que el Ministerio Público realice las investigaciones y verificar que no exista ninguna anomalía en el establecimiento de este contrato. Por lo tanto, la función principal de esta mesa técnica será recuperar el control de todas las acciones que le corresponde a FEGUA. Una noticia más para compartir a esta hora. Las fuerzas de seguridad continúan con el trabajo de recuperar el control del centro preventivo de la zona 18. Sin embargo, cada vez parece estar más lejos de lograrse este objetivo. Según diversos sectores, el centro carcelario es uno de los principales centros en donde se planifican hechos de violencia para la sociedad civil. Este es el interior del sector 11 de Pandillas, área del preventivo que hace 10 años era el sector de Bartolinas para secuestradores de la época de los 80. Las puertas de las Bartolinas han sido arrancadas por los pandilleros. Las paredes del interior del sector también han sido pintadas. Los agentes de la Policía Nacional Civil durante la requisa del pasado viernes, donde se registraron enfrentamientos entre policías y pandilleros, surgió por estos equipos de sonido que fueron localizados en los espacios de los pandilleros. Estos equipos, según las propias autoridades de seguridad, no fueron retirados por la trifulca que se registró. Los investigadores de la sección Antimara descubrieron varias botellas de licor, bebidas que están en investigación interna, para ver quiénes ingresaron las botellas. Las botellas, luego de ser bebidas, iban a ser utilizadas para la elaboración de bombas incendiarias. Los pandilleros se las ingenian para la fabricación de pipas con focos de luz, para la inhalación de marihuana y piedras de crack. Las autoridades del sistema penitenciario nos indicaron a los medios de prensa que se investiga a los guardias penitenciarios quienes ingresaron los plasmas, teatros en casa y DVDs, así como el licor. Las máximas autoridades del sistema de seguridad indicaron que dentro de la línea de investigación, los guardias reciban por botella de licor hasta 300 quetzales. No se diga cuánto pudieran estar recibiendo por los equipos de sonido. Bueno, tenemos que compartir información con ustedes. Información importante. Hay movimiento en Guatemala y parece ser que será otro jueves de SICIG. Así se ha reportado por precisamente los allanamientos que se llevan a cabo en el territorio nacional. Son aproximadamente más de 40 allanamientos los que se están efectuando por parte del Ministerio Público y también SICIG. Y se habla ahora de más de 20 órdenes de capturas que van a ser ejecutadas. Esto, dicen, tiene relación a casos de corrupción, a actos de corrupción durante el gobierno de Otto Pérez Molina. Y es lo que está ocurriendo entonces en estos momentos. Estos allanamientos se están realizando en distintos lugares de nuestro país, incluyendo Izabal y también otros aquí en la capital. Nosotros obviamente estamos muy pendientes de más detalles de esta noticia. En unos momentos más vamos a tener entonces el informe completo de las personas que han sido capturadas hasta el momento. Le podemos decir, una que ya se ha verificado, que la detención de Carl Christian de León ha sido capturado en la zona 14. Esta fue la primera captura reportada tras los allanamientos que inicia el Ministerio Público y la SICIG este jueves. Más adelante nosotros haremos un listado más actualizado y completo respecto a las personas que ya van capturadas con estos allanamientos que dicen están relacionados a casos de corrupción durante el gobierno de Otto Pérez Molina. Tendremos más información más adelante. Siete de la mañana, 17 minutos, continuamos con más. Noticias Departamentales, en Viva la Mañana. Adelante. Tenemos que continuar hablando de lo que sucede en el interior de nuestro país. Nos trasladamos hacia el occidente para conocer la portada del Quetzalteco. Deportan a 15 hondureños. Vemos en las noticias, noticias de Guatemala y el mundo que usted puede encontrar en este matutino, el Quetzalteco. Y habitantes de Olopa, en Chiquimula, hacen la petición a las autoridades municipales y de gobierno para que se les brinde el cuidado necesario a la laguna de la localidad. Según los habitantes del lugar, la laguna es una belleza natural que debe protegerse para las futuras generaciones. Esta es una laguna que si no se cuida podría perderse. Está ubicada a 20 minutos de la cabecera municipal de Olopa, en el departamento de Chiquimula y se espera el apoyo del INGUAT para que el turismo la conozca. Pues con respecto a la laguna, la verdad es que los habitantes de aquí de la comunidad cuentan de que sí está encantada, donde dicen que en el centro de la laguna hay un lagarto donde jala a la gente hacia el centro de la misma para como resguardando pues el valor que tiene la laguna. Es una laguna que Dios nos ha dejado, es una riqueza que Dios nos ha dejado desde que quizás juega el mundo y aquí está este tesoro que nos ha dejado el Padrecito Dios tan lindo, que nosotros la amamos mucho. ¿Viene la gente a visitar el lugar? Viene bastante, por ejemplo el día de Sábado de Gloria. Pues creemos nosotros que todo donde hay un nacimiento de agua, hay un manantial de agua, tiene que ver un encanto, tiene que ver dueños, que nosotros no los vemos. Tales que compartimos con ustedes, tenemos que continuar con más información. Siete de la mañana con 19 minutos, hoy el tema está vinculado a la realidad que se vive en el Congreso de la República, esta situación que se ha generado en las últimas horas, sobre todo con la renuncia de dos diputados, de dos bancadas y hoy vamos a hablar específicamente de esta crisis que se vive en el Congreso. Por eso el hashtag, que desde muy tempranito está en su pantalla, donde usted a través, por supuesto, de las distintas redes sociales puede hablar ampliamente sobre este tema. Me da mucho gusto presentar a los diputados que hoy nos acompañan y que están con nosotros, Luis Pedro Álvarez, diputado de Encuentro por Guatemala, y Álvaro Velázquez, diputado de Bancada Convergencia. Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Buenos días. Gracias por acompañarnos, ¿eh? Gracias. Bienvenidos. Bueno, tema complicado, ya van a aparecer ahí las imágenes del Congreso, porque es un tema complejo. ¿Esta crisis que hoy está viviendo el Congreso es la gran oportunidad que tiene realmente para cambiar definitivamente las prácticas o las malas prácticas que se han denunciado? Definitivamente, Ricardo. Yo creo que en Guatemala estamos viviendo un punto de inflexión, una parteaguas. Yo creo que hay una Guatemala antes del año 2015 y una Guatemala después del 2015, una Guatemala antes de la CICIG dirigida por Iván Velázquez y una Guatemala después de CICIG dirigida por Iván Velázquez. Yo creo que es una gran oportunidad, efectivamente, todos estos procesos de corrupción son importantes, luchas contra la impunidad y la corrupción, pero más que eso, yo creo que para que esto trascienda en el tiempo, en el mediano y en el largo plazo, son importantes las reformas legales que tienen que venir como consecuencia de esto. Porque todos estos abusos que se vienen dando en el Congreso de la República son principalmente el resultado de una mala ley orgánica. Una mala ley orgánica donde prácticamente el presidente del Congreso era un plenipotenciario rey de las contrataciones y creaba incentivos perversos porque para lograr estabilidad, para lograr pasar agenda, para lograr las mayorías dentro de la instancia de jefes de bloque, lo que hacía era dar prebendas a la mayoría de diputados, dándoles plazas, etcétera, sin control, sin ningún control, y eso llevaba a los abusos que hoy se están evidenciando. Diputado Velázquez, el caso de plazas fantasmas, obviamente, es uno de los más preocupantes, uno de los más complejos, pero podría ser justamente la punta del iceberg de muchísimas otras cosas que hubieran ocurrido, que estarían ocurriendo en el Congreso de la República, ¿cuál es la percepción o cómo lo internaliza el seno del Congreso? Sí, bueno, ayer había un ambiente de nerviosismo al seno del Congreso, sobre todo por las renuncias que ocurrieron, pero yo quiero señalar que esto es parte del proceso de reforma política que se está ocurriendo a partir del año 2015, tal como dice mi colega Luis Pedro Álvarez, y entonces reconocer que ha habido una actitud de cooperación de parte del Congreso de la República, de la actual legislatura, tanto de la Junta Directiva como de los diputados nuevos, que traemos una agenda más orientada a la respuesta ciudadana, y entonces hay que revisar que la limpieza de la casa, pues sí, avergüenza a los habitantes de la casa, pero es un paso necesario, y todo el grueso de la legislatura, todo el grueso de la legislación que estamos produciendo desde enero a la fecha, está orientada a la reforma política y al fortalecimiento institucional. Este informe de la Contraloría General de Cuentas, de las anomalías, las cantidades, o sea, se viene a sumar a una serie de otros elementos, y es como lo que va generando ese desgaste que viene de muchos años, y que lo hemos platicado en reiteradas oportunidades, pero que indudablemente parece que nunca terminara. Y bueno, yo creo que empezó a terminar, y eso es bueno. ¿Por qué se empezó a terminar? ¿Qué te hace pensar eso? Pues yo creo que el caso del Congreso de la República, como tú bien dices, es la punta del iceberg. El Congreso de la República maneja el 1% del presupuesto general de la nación, un poquito más del 2%.